Muy buenas tardes, sonicos. Os doy una cálida bienvenida al 7 Villas Radio Show. Os habla Pablo Bolívar. Y esta semana os tengo preparado un programa de lo más ambiental, como podéis estar escuchando. Os voy a presentar dos de los tracks que componen mi nuevo álbum, Framework of a Dream. Y a continuación, el invitado de esta semana es In Too Deep, quien nos ha preparado una sesión muy, muy especial y elegante. Os dejo escuchando Hoppo. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video 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 We have prepared a very special image It's a mix, very ambient at the beginning But it gets groovy and sexy The deep house So, ladies and gentlemen This is into deep In the mix So, yeah, 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 yeah So, yeah, 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 yeah So, yeah, 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 yeah Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.